Ya es oficial, el Burgos Club de Fútbol ya tiene nuevos dueños y en este vídeo vamos a hablar un poquito sobre ese tema Intro y comenzamos Bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo de esta saga de la venta del Burgos Club de Fútbol Que parece ser que ya tiene fin o el principio del fin, vamos a decirlo así En su día en abril-mayo hablamos un poquito del interés de un grupo mexicano en comprar el Burgos Club de Fútbol Que finalmente parece ser que no llegó a buen puerto Luego a finales de diciembre estuvimos hablando un poquito del interés del grupo argentino encabezado por Marcelo Figoli De hacerse con el Burgos Club de Fútbol, quien finalmente se ha hecho con el cuadro burgalés Primero vamos a leer el comunicado oficial, el comunicado que ha sacado el Burgos Club de Fútbol hace unos instantes en su página web Que bueno, lo vamos a leer un poquito por encima El Burgos Club de Fútbol inicia un emocionante capítulo en su historia al integrar en su dirección al grupo 360 Una compañía que consigue una visión innovadora para fortalecer y desarrollar la histórica institución Esta unión estratégica entre la Burgales y UCon Business, los actuales o los que eran hasta hoy dueños del Burgos Club de Fútbol Y el grupo 360 argentino marca el inicio de un camino ilusionante de crecimiento y proyección en todos los ámbitos del club La unión no solo fortalecerá la viabilidad del proyecto, sino que también aportará experiencias y conocimientos empresariales Que impulsarán la misión y la visión del Burgos Club de Fútbol Mediante este proceso de cambio, el grupo empresarial Burgales traspasa el 47% de sus acciones a Phoenix Entertainment Miembro del grupo 360, una sociedad propiedad de Marcelo Figoli Ambos compartirán espacio en el nuevo Consejo de Administración En este órgano de toma de decisiones se planificarán y ejecutarán acciones conjuntas para impulsar el crecimiento sostenido Y el éxito continuo del Burgos Club de Fútbol La unión del grupo 360 y UCon representa más que una mera transacción empresarial Es el fundamento de una asociación que garantiza la continuidad y la serenidad en la gestión de la entidad La convergencia de los recursos financieros y la experiencia en la gestión de ambas entidades Proporcionará al Burgos Club de Fútbol una plataforma sólida para enfrentar los desafíos del mundo del fútbol El grupo UCon continuará ligado al Burgos Club de Fútbol durante al menos una temporada Para facilitar la transacción de sus poderes Su presencia en el Consejo de Administración y Funciones se detallarán en una rueda de prensa Que se convocará de manera conjunta durante las primeras semanas de 2024 Esta sinergia entre la experiencia consolidada de UCon y la visión vanguardista del grupo 360 Traza un camino nítido hacia la continuidad sostenible y la innovación constante El propósito último es el crecimiento del club y aspirar a un futuro repleto de logros deportivos Bienvenidos y a UPA el Burgos Pues este es el comunicado que sacaba el Burgos Club de Fútbol hace unos instantes en su página web Y bueno, en todas las redes sociales Ya hablamos un poquito sobre el grupo de... sobre este grupo Sobre el grupo encabezado por... según lo que pone el comunicado por el señor Marcelo Figoli Hoy en su día sacamos un vídeo sobre este tema Bueno, hicimos un directo hablando sobre este tema Y bueno, luego de ahí extrajimos el vídeo que ya podéis encontrar en este mismo canal de YouTube Hablando un poco sobre las prácticas de este Marcelo Figoli Sobre su pasado a la hora de intentar adquirir equipos de fútbol O más bien ligado con el propio mundo del Burgos Club de Fútbol Junto a posibles socios en la compra del Burgos Club de Fútbol La conclusión que sacamos en aquel vídeo es que, sinceramente, no parecían trigo limpio No parecían trigo limpio No sé, ya sabéis, me remito a aquel vídeo en el cual analizamos unos hilos de Twitter Y unos artículos de prensa que salieron en el pasado sobre las empresas de Marcelo Figoli Sobre la relación de este hombre o junto a sus posibles socios con el mundo del fútbol Y llegamos a la conclusión que no es trigo limpio No es trigo limpio Y no es una opinión que solo comparta yo Que solo comparta yo Sino ha habido gran movimiento en redes sociales También ha habido movimiento fuera de redes sociales en la vida real Pancartas, movimiento, manifestaciones Que sí que es cierto que han sido bastante leves Pero intento de manifestaciones Y yo no sé hasta qué punto puede ser peligrosa la llegada de este grupo al Burgos Club de Fútbol Pero lo que sí que es cierto que lo que analizamos en aquel vídeo Junto con pruebas, junto a hilos que comentamos en aquel vídeo No daba muy buena espina No daba muy buena espina Recordamos que salieron ofertas del pasado Como podrían ser la de Paul Foster y Alejandra de la Vega La de los japoneses que salieron a finales de la temporada 21-22 Que podía estar ahí metido también el Guajevilla Que eso a priori parecían que tenía más seguridad O aportaban una cierta seguridad más que la que hemos sacado Tanto de este grupo encabezado por Marcelo Figoli Lo que es real es que este grupo va a desembarcar en el Burgos Club de Fútbol Y desembarcan con promesas de aspiraciones Que yo creo que conociendo al Burgos Club de Fútbol Conociendo la masa social del club Y lo que hemos pasado en el pasado Valga la redundancia Esas aspiraciones no nos valen No nos valen Yo como socio del Burgos Club de Fútbol Como aficionado del Burgos Club de Fútbol Yo creo que muchos compartiréis mi opinión Lo que necesitamos principalmente es la estabilidad del club Estabilizarnos en el fútbol profesional Un hito que nos costó más de 20 años Volver a ver un equipo en segunda división Y ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad económica Crecimiento a la hora de instalaciones como club Y ya luego en un futuro cuando esa estabilización Ese crecimiento se haya ejecutado Poder dar el salto a una primera división A un posible ascenso Pero lo primordial es seguir creciendo como club Y ahora que sí que es cierto que el Grupo Yukon Ha vendido el accionariado al Grupo 360 Encabezado por Marcelo Figoli Pedir a los nuevos dueños A los nuevos gestores Que sepan lo que hemos vivido Que aquí se han vivido muchas malas épocas deportivas Hemos visto a nuestro equipo en tercera división Hemos visto, sí que hemos visto a nuestro equipo en primera división Pero también lo hemos visto en tercera división Gracias a gestiones lamentables A gestiones muy pobres de dueños Que yo creo que querían solo hacerse con el dinero del club Y ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad Estabilidad, un equipo en segunda división Un equipo firme en segunda división Crecer como club Necesitamos pues eso Una ciudad deportiva Que sí que es cierto que la de Castañeres está muy bien Pero invertir en instalaciones deportivas Veremos a ver qué pasa con lo del tema de la tribuna del plantío Crecer como club Crecer como institución Y luego en un futuro A partir de ahí Buscar el ascenso a primera división Pero no nos podéis prometer O personalmente no nos vale la promesa De intentar ir a por el ascenso O por lo menos no me vale a mí Intentar ir a por el ascenso de primeras Cuando somos un equipo Que necesitamos crecer como club Para posiblemente establecer O sea establecer las bases Para posiblemente ya ser un equipo Ya consolidado en primera división Pero primero A los nuevos dueños Si lo veis O si O a los socios del Burros Club de Fútbol O a los pequeños accionistas Del Burros Club de Fútbol Que según Está hoy informado Sobre el tema No se les ha Consultado nada Ni se les ha informado Sobre nada Oficialmente Sobre esta Sobre esta Sobre esta venta Que lo primero que tenemos que hacer Es consolidarnos En segunda división Mantener Las bases Empezando por la estabilización De Miguel Pérez Cuesta Michu Y bueno pues evidentemente Consolidarnos en segunda división Y luego Y no prometernos No vendernos la burra ¿Vale? Porque aquí Se nos ha vendido la burra muchas veces Y para tener problemas económicos Y ver a nuestro equipo pasando penurias Como las hemos visto En anteriores años Esto es Ahora es tiempo para vosotros Quiero leeros En la cajita de comentarios Que ya seas del Burros Ya seas de otro equipo Que también pueda tener O estar metido en un proceso de venta Como el del Burros Club de Fútbol Y yo aquí me despido Sin antes recordaros Que dejéis un buen like Si os ha gustado Que tengáis una muy buena salida Y entrada A este 2024 Que en el Burros Club de Fútbol Yo os digo que va a estar lleno De incertidumbre Suscribíos si no estáis Seguidme en Twitch Y en redes sociales Y que nos vemos En el siguiente vídeo Y en el siguiente año ¡Chao!